hola chicos bueno hoy les voy a mostrar una nueva herramienta que hemos diseñado para nuestro módulo bien vale en este caso pues bueno vamos a recordar un poco cómo era esta certificación o este avance de obra y más bien como lo reflejamos en nuestra contabilidad vale bueno recordar rápido que era nivel de obra que tenemos acá unos estados de pago y que a partir de las certificaciones que ya sean validado vale qué vamos a hacer vamos a crear todo estado de pago y esto estaba pago se genera una factura vale una factura que va a tomar la cuenta analítica que le tenemos creada a nuestra obra recuerden que acá abajo en la pestaña de contabilidad tenemos asociada la cuenta analítica de la obra mal pero bueno que cuál es la novedad la novedad es que vamos a poder tener una cuenta analítica un poco más a detalle dentro del presupuesto que dentro del presupuesto o los objetos con llamarlo el nombre que lleva nuestro o sea cómo vamos a hacer esto vamos a imaginarnos que esta obra que tenemos acá que le llamamos de edificaciones canarias pues sería un edificio multifamiliar para este edificio multifamiliar evidentemente va a tener varios apartamentos o sea varias viviendas entonces yo puedo crear objetos de obra que para eso bueno aquí a nivel de obra podemos crear objetos de obra en este caso tengo uno creado vale como ejemplo por ejemplo tengo esta acá que le llamamos aquí edificaciones canarias pero yo pudiera ponerle edificaciones canarias apartamento 1 este sería un objeto de obra y así podría crear tantos objetos de obra como apartamentos voy a tener en esta en esta obra vale y a cada uno de ellos asignarle una cuenta analítica vale porque porque luego cuando hagamos las certificaciones vamos a poder relacionarlas directamente con el objeto de obra y así ya lo estaríamos relacionado con una cuenta analítica específica para cada uno de ellos y llevar el control de todo lo que se va a facturar en función de esa cuenta analítica vale en este caso bueno vamos a contabilidad normalmente creamos la cuenta analítica y luego acá desde aquí podemos seleccionarlo vale en este caso yo creé una y que creo que le llamé a sí mismo a todo vale acá está vale edificaciones canarias apartamento 101 juan vale por el cliente le doy guardar ok y ya tengo asignada una cuenta analítica a ese objeto de obra vale entonces luego cuando yo venga acá a mi obra vamos aquí a un presupuesto vamos a tomar este mismo presupuesto y vamos a hacer una certificación vale de manera rápida le damos crear una certificación vamos a decirle cargar acá y vamos a decirle que vamos a tomar no sé un 10% vale de todos los capítulos pues tenemos que tomarla a un 60% ok vale perfecto le decimos guardar le decimos certificar vale ya lo tenemos allí vamos acá al presupuesto ahora actualizamos el importe ok y vamos a entonces ahora a nivel de obra vale vamos a la obra y vamos a crear el estado pago ok central estado pago le decimos crear y acá vamos a ver que tenemos aquí objeto de oro vale si yo vengo acá ahora y seleccionó aquí que lo voy a hacer a este objeto de obra cuando digo guardar acá vamos a editar decirle por certificación cuando le voy a cargar monto vale voy a decirle que sí que sería este monto y cuando le de procesar vale señalamos acá disculpe le decimos procesar y lo estamos cargando acá y ya vamos a ver que si yo le digo a esto guardar y validar vale y vamos a crear la factura cuando cree la factura automáticamente me va a tomar la cuenta analítica del apartamento 101 vale ahora vamos a cancelar vamos a cancelar este asiento la factura vamos de nuevo el estado de pago vamos a cancelar lo vale y vamos a crear un nuevo estado de pago le voy a decir igual carga por certificación en este caso no voy a escoger objeto vale vamos a decirle cargar monto el valor vale decimos procesar guardamos validamos vale y en este caso cuando generó la factura pues como no le signé el objeto de obra pues estaría tomando como ven acá la cuenta al día de la obra o sea que tenemos las dos opciones podemos hacerlo con la cuenta analítica del objeto específico o con la cuenta analítica de la obra vale